Hola chicos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a Darth Vader Gameplay Aquí estamos jugando a Minecraft en el servidor de Komugamers en Aventura Craft Y hoy vamos a aprender a cómo realizar un cofre de Ender Y bueno, sabéis que a través del cofre de Ender también se puede hacer un portán hacia el fin Pero bueno, en primer lugar es cómo hacer un cofre de Ender Necesitaremos un ojo de Ender y necesitaremos obsidiana, ¿vale? Pero antes que nada quería que vierais la dedicatoria especial que vamos a hacer a Gera2000 Games Que es un amigo, un suscriptor, un colaborador, un todo por así decirlo Ahí lo veis, este es su canal, es Gera2000, es compañero del servidor de Komugamers Y ha tenido el detalle de hacernos un vídeo donde incluye una serie de imagen para nuestro canal Que como veis ya está instalado en nuestro canal Aquí vamos a ver el pequeño vídeo donde se ve lo que ha hecho Bastante interesante, hace portadas para cualquier canal Bueno, pues ya sabéis que podéis dirigiros a él para pedírselo Y también podéis comentarle cosas, ideas, porque hace mapas de Minecraft Y de dicho vídeo os lo diga a todos vosotros Por si queréis, si tenéis alguna idea, que os proponemos Ahí lo veis, esto va a ser la portada del canal Que ya está instalado, como hemos dicho Y también vamos a usar esto, esta foto, como dibujo Simplemente comentaroslo, recordaros que Gera2000 está colaborando Y está en el servidor de Komugamers Y nada, simplemente comentaros antes de empezar con el vídeo tutorial La obsidiana ya sabéis que se obtiene minando con un pico de diamante Minando este material, la obsidiana, un material bastante duro Y necesitaremos ojos de Ender Ahora veréis como Aquí está la perla de Enderman Que se obtiene matando a los Enderman A esos bichos alargados, muy altos y muy flacos Que, bueno, cuestan bastante de matar Pero bueno, se pueden matar sin problemas Y al dropean, caen, dejan caer esta perla de Enderman Que ahora, combinándola con otro material Nos permitirá sacar el ojo de Enderman Para el ojo de Enderman Necesitaremos un Blase Roth Que también, en este caso, se encuentra en el inframundo De esos monstruos de fuego llamado Blases Que dropean esta, esta vara de Blase Que si os fijáis Esta vara de Blase De aquí se obtiene el polvo de Blase ¿Vale? Esto es lo primero que necesitamos Vara de Blase Obtenemos Vamos a sacar Cuatro polvos de Blase Y ahora lo combinamos Bueno, vamos a sacar ocho Y transformamos Íntegamente lo que tenemos encima Bien, hasta aquí la vara de Blase Ya necesitaremos más Aquí tenemos el polvo de Blase Y lo mezclamos con una perla de Enderman De los Enderman Aquí tenemos Los ojos De Enderman Tan sencillo como eso Sacamos ocho Como sabéis Las perlas de Enderman Nos permiten el desplazamiento De un sitio a otro A cambio de Un poco de daño Aquí lo veis Como nos permite desplazarnos Un corazón y medio Es lo que nos quita Y de esta manera Fijaos como nos desplazamos ¡Pumba! A cambio de Como habéis visto Pues un poco de daño Pues podemos huir O subir a sitios Bastante complicados Os voy a demostrar cómo A ver si nuestro amigo Kiritov Quiere abonarse A esto A ver Estamos con nuestro amigo Kiritov Está ahí en nuestra casa A ver si logramos subir Perfecto Ahí lo veis Como por tan solo un corazón Como hemos subido A este sitio A este sitio Tan alto Que está arriba De nuestra casa Y para bajar Igual Desplazamos la perla Y ya estamos aquí abajo Y así Bueno Pues podéis desplazaros Muy rápidamente A sitios Que Bueno En el caso de las caídas Os costaría En casi la muerte Y bueno En el caso de las subidas Pues mucho tiempo De subida Bueno Hasta aquí el tema De la perla de Enderman Bien Ya tenemos el ojo de Enderman Y aquí la obsidiana Vamos a nuestro baúl Ponemos el ojo de Enderman Cogemos la obsidiana Y rodeamos el ojo de Enderman Uish Aquí Rodeamos el ojo de Enderman Con obsidiana ¿Vale? Con tan solo un ojo Será suficiente Vamos a hacer Varios cofres Aquí lo veis Vamos a poner Uno de obsidiana En cada lado Por cada cofre Este caso nos da Para dos cofres Otro cofre más Tres cofres Y cuatro Vamos a hacer Cuatro cofres Porque quiero que veáis algo Ahí lo tenemos Cuatro cofres de Enderman Aquí está Nuestro amigo Kiritop Vamos a regalarle Un par de cofres Para él Uno para ti Y otro para ti Perfecto Ahí tienes Amigo Kiritop Muy bien Pues nada ¿Qué cualidad tiene este cofre de Enderman? Este cofre lo que permite es Bueno Meter los ítems En cualquier ubicación Y acceder a ellos Desde otro punto Ahí saluda Desde otro punto Ahí Ahora lo vais a ver Los ítems que metamos En Un cofre Vamos a meter Esta hacha Aquí Bueno Yo soy muy dejado No he cogido ni la Ni la espada Voy con el hacha Pero bueno Lo estamos pasando bien Cogemos el hacha La ponemos ahí Y cogemos la obsidiana Y para que veáis Vamos a ir al otro cofre Que puede estar aquí O puede estar donde Cristo perdió el derrote Ahora lo veréis Aquí está el hacha Y la obsidiana ¿Qué nos permite esto? Trasladar ítems De un sitio a otro Cuando vamos a desplazarnos A sitios muy alejados O cuando tenemos una casa En un sitio Y cuando tenemos Yo creo que una granja De Movenotro O tenemos Alguna ubicación distinta O por ejemplo En la tienda Por ejemplo También nos puede servir Tenemos en nuestra tienda Un cofre de Enderman Y aquí En nuestra casa Otro cofre De Enderman Entonces vamos pasando Al cofre de Enderman Lo que queremos Que vaya a nuestra tienda Ahí tenemos Una idea más Bueno Quería deciros otra cosa Y es Que los cofres de Enderman Se pueden guardar Con su contenido En nuestro inventario Que nos permite eso Bueno Quería todos Hace una oración Que no tiene por qué hacerla Porque es un regalo Que nos permite esto Que estábamos diciendo Que lo que contiene El cofre de Enderman Puede servirnos Como segundo inventario Porque Ahora como veis Vamos a depositar A vaciar Todo lo que llevamos encima Dentro del cofre De Enderman Y lo que hacemos después Es destruir El cofre de Enderman Y cogerlo Eso sí Tenéis que destruirlo Con una Con un pico Que tenga toque de seda Porque Si no os pasará Lo que nos ha pasado Y es que Si lo destruimos Con un pico normal Se va a tomar por saco El baúl Aunque lo que está En su interior No se va a tomar por saco ¿Vale? Aquí lo vais a ver Ponemos el pico De toque de seda Ahí está Le damos Y cogemos Vamos a otro sitio Por ejemplo aquí Para que veáis Cómo funciona esto Lo ponemos Y ahí está Todo su contenido Es decir El contenido Como está Entrelazado En dos cofres Uno aquí Y otro allá Donde esté Nuestra casa O en otro sitio En otra ubicación Aunque Rompamos Un cofre de Enderman Y nos lo guardemos En el inventario Todo lo que hay Dentro de Este cofre Está en el otro cofre Que está allí De esa manera Podemos Es como si lleváramos Dos inventarios Uno Que llevamos todo Luego Rellenamos el cofre de Enderman Que debe de estar vacío Previamente Eso sí Y podemos volver A rellenar el inventario Nos sirve como Como un segundo inventario Como Tener doble espacio Bueno Esto quería comentaros Porque es muy importante Para cuando vais a recoger cosas Cuando Como habíamos dicho Queréis ir a A vuestra tienda Porque podéis En primer lugar Llenar el cofre de Enderman Y en segundo lugar Llenar el otro inventario Y podéis desplazar Bueno Grandes cantidades Es el equivalente A todo un doble Cofre grande Y de esa manera Hasta aquí Es lo que tenemos Que hablar Del cofre De Enderman El cual Bueno Pues ya sabéis Que tiene esa propiedad De trasladar Los ítems De un sitio A otro Estando en Sitios distintos Bueno Vamos a poner Algún ejemplo Si queréis A ver Alguno que se me ocurra A ver Nuestro compañero Kiritop A ver Vamos a poner un ejemplo Queremos Desplazar Pues aquí veis Uff Mira Una serie de Esmeraldas Que tenemos aquí Y No voy a atrever Esto vale Vale una cifra Vamos a meter Estas esmeraldas Aquí Para que veáis Como Nos desplazamos Hasta otro punto Recordar Recordar que Esas esmeraldas No las llevamos En el cofre Que llevamos encima Sino que lo hemos puesto En el otro cofre Evidentemente Solo podemos enlazar Dos cofres de Enderman No podemos enlazar más Se crea un vínculo Ponemos aquí El cofre de Enderman Y Encontramos Las esmeraldas Como veis Pues se ha generado Un vínculo Entre Los dos cofres De Enderman Si pusiéramos Un tercer cofre De Enderman O un cuarto No Aumentaría la capacidad Ni nada Porque Estarían todos Entrelazados Entre sí Es como un Espacio En la nube Como un espacio En el cloud Bueno Más cosas Una última cosa Que os quería comentar Sobre este cofre De Enderman Y es que Otra persona Creo que antes ha pasado Puede venir Y puede abrir Nuestro cofre De Enderman Sin ningún problema No hay manera de protegerlo ¿Por qué? Porque el cofre De Enderman Está entrelazado Solo Para nuestra propia persona Nadie puede entrar En nuestro cofre De Enderman Pero puede venir Uno A abrir Nuestro cofre De Enderman Y Ver Lo que Él tiene En su cofre De Enderman No lo que Nosotros tenemos Vamos a poner Un ejemplo Y nuestro compañero Va a abrir El cofre De Enderman Vais a ver Como Nuestro compañero Puede abrir El cofre Y él Vería En su interior Lo que Él tiene guardado En su cofre No lo que Nosotros tenemos En el nuestro Es decir Son Por así decirlo Cofres públicos Pero públicos Para el contenido Privado Que tiene cada uno En su cofre De esa manera Pues también Suele ser conveniente Tener algún cofre En nuestra casa O en nuestra Tienda Para que Bueno pues Los amigos Los compañeros O Los clientes Puedan Consultar Sus cosas En el cofre Y traer cosas Por ejemplo Nosotros tenemos aquí Elementos Al que compramos Entonces la gente Tiene que cargar Con muchas cosas Y de esta manera Teniendo el cofre De Enderman Pues podría cargar Con el doble inventario Que hemos hablado antes Y bien Ahora si En este punto Ahora si que está Todo dicho Con los cofres De Enderman Lo que Trataremos En un Vídeo Próximo Es Como realizar Un portal Al End Ahí lo veis Como Kirito va abierto Yo no he apretado Vamos a ver Como generar Un portal Al End Donde está El Ender Dragon Y el portal Delphine Y como se creará Ese portal A través de los Cofres de Endermas Y demás Así que eso Lo vemos En un Futuro vídeo Ha sido un gusto Estar con todos Vosotros Darth Vader Suscribiros al canal A Darth Vader Gameplay Donde tenemos Tutoriales How Toos Y Demas aventuras De Minecraft Darle like Si os ha gustado Y nada más Me queda que despediros De todos vosotros Y esperaros en la Siguiente aventura Hasta luego Chau 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 Chau